El próximo 22 de septiembre se está confirmando también un día en este año, es un día que está para la renuncia, y hoy en día he señalado cómo este día se hace conciencia acerca de la necesidad de utilizar el automóvil, de cambiar el automóvil con otros tipos de transporte mucho más sustentables, mucho más eficientes, y que afecten menos a... En ese sentido, queremos presentar una serie de actividades aquí, como la que voy a bajar una vuelta, agradezco presentándonos a nosotros, a pesar de que tenga un poco de proveimiento de salud, a la Sociedad de Rubio Básquez, a la directora de Radio Valdez, y a nuestros referencias a las también. Es para nosotros importante destacar todas las actividades que van a estar haciendo, no por este mes, y principalmente el día 22 de septiembre, que es el día que ya se llama.